qué onda caramelos cómo andan todo piola hoy les traigo un nuevo vídeo de la misión 4 de la señorita baker está bastante buenardo buenardo amigo bastante divertido el vídeo así que si les gusta el vídeo no olviden compartir darle like suscribirse y sin más nada que decir dentro vídeo i y y y y y y y y ¿Esto es una guerra espiritual? No es tan malo como seguidores. No olvides de suscribirte y suscribirte, pero me dejé todo eso ir. ¡Esto es una guerra espiritual, gente! ¡Una guerra espiritual! No es sobre mirar bien, pero con un vestido, pero definitivamente lo hará. Es sobre un pacto completo. Es toda la experiencia. ¡Es la verdad de Brucey, baby! ¡Sí! ¡Ahora vamos a hacer otra vuelta! Una guerra espiritual, pero no sé nada de ello, así que voy a dejarlos todos para ello. Pueden hablar cuando decía que se callaran, que no hayan groserías. Así no edito tanto. ¿Te estoy leyendo? Bueno. Ah, bueno. Yo no. Yo también, porque me perdí la anterior. ¡Esto es mi lugar para lo mejor! ¡Muy bien! ¡Sí! Brucey Kibbutz. No creo que nos hemos introducido, pero sí, voy a cambiar tu vida. ¡Vale a ti en cambio! Estos días es una quest mental, como una quest física. Estoy tan fuerte mentalmente, que podría... ...puedo... ...brar... ¡Esto puede ayudar! ¡Esto puede ayudar! ¡Esto puede ayudar! ¡Esto puede ayudar! ¡Esto podría ser peligroso! Su principal interés en San Andreas es... ...oil... 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 C******, eh ¿Para qué te bajas, Herdes? ¿Te van a p***ar? Ay, bueno, bueno El niño, el niño si quiere hacer el ebre, ahorita le van a meter un snipazo y se va a morir Uy, toca otra Ay, 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 madre mía, madre mía, el niño, madre mía Habla bien idiota, habla bien o te mato El Herdes demostrando como él, sin tener naves y cosas especiales, wey, mata a todos Eso chingón Demuestro en el mundo quién eres, wey Que eres idiota, yo estoy reventando todo eso Hazte lo a leer por ti mismo, wey Que nadie te diga lo que tienes que hacer, wey Oh, está un helicóptero, en serio Uy, los dos pelotos se morían Hermano, todos junto a mí me vienen, ¿qué crees que haga? No puedo hacer más dejas, orete Vámonos Gano? Ah, lo recojo, wey Corre, pera, corre Si tenés ganas Ay, el helicóptero, uuuu Me reventó, me dejó un toque Oye, parate, quedate escondido, verdes Tiene que llamar el coso, en serio Ahí está, wey, estoy afuera, wey Dale Parate que me curo, sino cuando cruzo me mata Tú, tú, quedate escondido, verdes, no, ahí sacarla Dale, para adelante, idiota, que va a romper la puerta Si, wey, estaba viendo que este, wey ¿Cómo voy por este, wey? ¿Qué va por ahí? Si le escupí la puntita, acabo a que entre A ver, descase, wey, unta Acá está? No, estaba antes, acá está Si, 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 pero se movió por el otro lado Eterna April Investig Irena Ella, tiene un look Tiene un look Buuu feo Qué asco Necesidad 0 Pero me caga Qué pendejo No hace falta que tire la avalancha de la rima, desde que entró a la cancha, ¿sabes qué? Perdió a la vida. A ver, a ver, ¿qué pasó? A ver, a ver, ¿qué pasó? A ver, a ver, ¿qué pasó? A ver, ¿qué pasó?